Trujillo se prepara para recibir al artista que está de moda desde el Callao Brunella Torpoco y Orquesta Llega a Trujillo con todos sus éxitos y primicias al primer Salsicumbia 2022 Junto a ella, los verdaderos Tigres del Sabor Sí, los caribeños de Guadalupe con todos sus éxitos Este domingo 23 de enero en el local de moda Fundo Vallejo Club Desde las 4 de la tarde Por primera vez en Trujillo Brunella Torpoco y Orquesta Pantallas, luces y artistas invitados DJs Domingo 23 de enero, más de 8 horas de música en vivo En el Fundo Vallejo con Brunella Torpoco Los caribeños de Guadalupe Respetando los protocolos de bioseguridad Será un espectáculo con seguridad garantizada Una producción más de Barrio Music en Dos Perú